La Estación Espacial Internacional, EE, está experimentando una parada de emergencia provocada por una posible fuga de refrigerante en el exterior de la nave. Los miembros de la tripulación de la EE informan de problemas con el amoníaco refrigerante. Muchos de los sistemas se han desconectado, informa unos de ingenieros en su Twitter. La presión está aumentando y la temperatura también ha empezado a subir. Los problemas del sistema de refrigeración pueden provocar que las temperaturas a bordo de la estación espacial resulten demasiado altas. Mientras tanto, se subraya que las vidas de los astronautas no están en peligro. Un representante de la NASA con el que contactó la agencia Rian Rosti no confirmó la información. El exterior de la Estación Espacial Internacional experimentó en mayo una fuga de refrigerante que requirió que dos astronautas realizaran una caminata espacial para solventar el problema. No se sabe si la actual fuga está relacionada con la anterior. La Estación Espacial Internacional, que celebra su decimoquinto aniversario esta semana, está equipada con cápsulas de escape que podrían devolver a los astronautas a la Tierra en caso de una emergencia. Los tripulantes de la AE ocuparon estas cápsulas durante un incidente el año pasado, cuando se detectó que un fragmento de basura espacial se acercaba a la estación. Sin embargo, el objeto no llegó a colisionar con la AE, por lo que los astronautas no tuvieron que activar las cápsulas.